Buenas tardes, buenas noches Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué tal estáis vosotros, gente? ¿Qué tal estáis pasando el verano? Yo la verdad es que estoy deseando que acabe, tío Deseando que acabe el verano, ¿sabes? Vale Pedazo de personaje Pedazo de personaje A ver si podemos atender en clase y tener más vista, por favor Pues si podemos atender un poquito en clase Pues eso, gente, si queréis verlo, lo subí a YouTube, ¿vale? Dura el vídeo dos minutos, por ahí Es la pelea con Genichiro, ¿vale? Que me hice una no hit Estuve allí haciendo varios intentos Y la verdad que... Joder, si te... Si lo hace todo bien Y te concentra, tío, mira Me salió así la... La pelea, tío Me salió perfecta Y eso es que no dopea al personaje, ¿sabes? No dopea al personaje, tío Es que os digo, con un poco de práctica ¿Sabes? Estoy 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 ¿Cuál es tu meta de rachas? Lo primero es superar mi marca personal ¿Vale? El boss este que sale con las bolas esas moradas, tío Buena Ronnie, buena Toray, ¿qué tal? Que es un sinvergüenza Lo primero es eso, es superar mi marca personal Y ya luego Si las superamos Y sigamos avanzando y tal Pues ya ahí a por el reco, tío Sí, además es que no tenía pena No tenía pena ítems, tío Vale, fuera Vale, tías Cabeza Y nos vamos Pacto garantizado Pacto garantizado al 100% Está muy bien Ah, es por el ojo El trinque Curioso, tío Ni me acordaba el trinque, tú ¿Sabes? Ni me acordaba Se me olvidan las cosas después de comer, tío Dios, y no he pillado nada, ¿no? Se me olvidan las cosas después de comer, tío ¿Esto qué es? The Lobby Inmerso, chavales ¿Se viene o no? ¿Se viene o no? Vale, espérate ¿Se viene o no? ¿Se viene o no? Porque no hay sala de sacrificio aquí, ¿sabes? No hay sala de sacrificio Una de mids No se vino, ¿no? No se vino Vale, va Venga, va Un Yami Inmerso, ¿no? Un Yami Inmerso Sí que vendría bien el Generar esa máquina de donación ¿Verdad? Vale, vale Al carajo No, tengo que hablar con Edmo, ¿eh? Últimamente Últimamente Es que madre mía, ¿eh? No me deja ni un solo día el que no pierda, tío No hay ni un solo día el que no pierda, ¿eh? Es increíble, tío Lo que está pasando Vale, pues Tenemos que ir a la espejo Porque lo hemos hecho súper rápido Este piso, tío ¿Sabes? Lo hemos hecho súper rápido Y ya sabéis como Mi mental, ¿no? Mi mental, tío La verdad que lo tengo muy fuerte Porque Estos no son buenos momentos Que estamos pasando Ahí está ¿No te mola mucho el Shuku? No, no es porque no me mole Prefiero el Contraform y Low, ¿no? Para que me den más Recompensa, tío Sí, sí Es que este juego Como tú no estés bien mentalmente Bueno, bien mentalmente A ver si me explico, ¿vale? Como tú mentalmente no estés preparado Para hacer este tipo de rachas O lo que sea, tío Te frustra mucho, ¿no? Entonces por eso Me lo quiero tomar con calma, ¿no? Me lo quiero un poco más Relajadito, tío Porque si no Muy difícil O te puedes rendir muy pronto ¿No? También ¿Sabes? Te puedes rendir Muy pronto Y menos mal que Que yo esto me lo tomo con calma Y no tengo para nada De prisa En intentar hacer esto E igual que va a pasar Cuando intentemos hacer La no hit De Sekiro Ya lo tengo como Mentalizado En que Lo quiero hacer Y me da igual que tarde Una semana Como que me tarde Tres años ¿Vale? El tema de hacerme la no hit De Sekiro, tío Es por eso, ¿sabes? A mí me da igual, tío Porque soy muy cabezón Y Sé que tengo Las capacidades De poder hacerlo Pero Cuando la cosa A veces no funciona Pues En ese momento Es que hay Que hay Que hay Que hay Que hay que saber El Controlar Estos malos momentos Que estamos pasando ¿No? Con las Rachas, tío ¿Sabes? Aún termino Tu guía ya casi Acerca Grande A darlo todo Tío Vale Vámonos por aquí Allí Allí hice ¿Ha apagado la croquia o no? Venga va Me lo Me lo Me lo pillo, tío No ha salido No ha salido Máquina de cambio ¿No? Ar carajo No lo quiero En modo gris ¿No? Buenos días, guati Viste el soporte Que me he comprado Ah Sí, 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 lo vi Y yo Ten cuidado Picha Ten cuidado, tío Me da Me da hasta cosas ¿Sabes? Que te puse Que sinvergüenza Ten cuidado, tío Que me da Vamos Está guapo, eh Sí, tío Se lo pasé A mi colega Digo Mira 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 a los chavales Cómo me ven, tío Y se parten, tío Y se parten, ¿sabes? Hay que tener Hay que tener cuidado, tío Está todo controlado Vale, vale, vale Está todo controlado bien Ojo Tenemos ahí el regalo, tío Buenos días, Pérez ¿Qué tal? Buena Triple Vale, espérate A ver si en la tienda Por casualidad Me da el beer rice ¿Sabes? Vale Pillamos esto Vamos a utilizarlo En la secreta Ey, Martín ¿Cómo estás? Muy bien, tío Buena canela Muy bien, muy bien, tío Hemos ido a entrenar Hemos hecho un buen entrenamiento He comido Ha comprado mi madre El típico Un asado de pollo Que hay ensaladilla rusa y todo eso Por lo típico Por lo típico compro eso Compro ensaladilla rusa y Alboñigo con tomate, tío Entonces me puse un platito De ensaladilla rusa y Alboñigo con tomate Y yo Yo no sé lo que tiene En los asados de pollo, tío Creo que Cuando hacen ensaladilla rusa Están buenísimos, tío Pero es que No solamente en este asado de pollo No, en todos, tío En los asados de pollo Están buenísimos Hostia ¿Puedo yo sacrificar? Ahora He generado yo Un Lil Brixton Del De esto Del libro Y lo he sacrificado Curioso Ojo planetario He ido yo A la sala del tesoro No, no O sea, vale Hoy se viene GazeCon Y lo vamos a reaccionar En el canal Del Camacho, tío Vale Voy a estar yo En llamada con él A mí me salió Así me ha sido guapísimo Así que me Que se me hicieron Las... Claro Vale No está mal Va a cargar lento ¿Es difícil conseguir A Forgotten? Depende Depende, tío ¿Esto qué es? Diempres La típica de una más Y te hace Buenos días, John Buenos días Buenas tardes Bienvenido al canal, tío Vale Muchas gracias por el apoyo En TikTok, eh, chavales Recordad que estamos En Twitch Que hay donde Interactuamos más Con la comunidad Sí, sí En Neptuno Con lo que estamos Llevando Está muy bien, tío Vale Voy a ir ante A la secreta, tío ¿Qué tiempo tenemos? Minuto 12 Y estamos por aquí ya, eh Que por cierto, chavales Ya ha salido el Wukong, tío A ver qué tal A ver qué tal el juego A ver si no decepciona, tío Yo le he dado un bote de confianza Al Wukong, ¿vale? Yo ya lo tenía Lo tenía comprado, tío ¿Sabes? Lo tenía reservado Y a ver qué tal, ¿no? Que por cierto, chavales Mirad en el comentario De arriba Que está fijado Si queréis ver El vídeo que subí Que me dice A Genishiro No hit, ¿vale? A ver si os gusta Y Porque a veces Hago intentos ¿Vale? Para centrarme En los movimientos Y tal Y mira Después de varios intentos Yo qué sé Por lo menos Por lo menos Hice 5, 6 6 intentos ¿Vale? Y la verdad Me daba un hit Me daba 2 ¿Vale? Pero mira Lo tenía más o menos controlado ¿Sabes? Y mira Ahí en esa run Bueno, en esa run Digo En esa pelea, tío Me hice la No hit Me estoy haciendo mucho A Genishiro Porque sé que va a aparecer En el principio ¿Vale? Va a aparecer En el principio Para acostumbrarme En los movimientos Y ya luego Lo que es enfrentarme Al del caballo ¿Vale? Y todo eso Hace Hace parry realmente Es que no me acuerdo Sé que hace Un esquive Sé que hace Un esquive Que si lo esquiva En el momento preciso Como que te presta Y sale como En cámara lenta ¿No? El del caballo Lo puedes tirar En el Ah, sí Hostia Qué guapo Y Joker Buena Mauri Bristol más ojo Y la otra Que explota Más los círculos Láser Madre mía Vale, espérate Que tenemos ahí Una Un momento Para utilizar aquí La carta ¿Vale? Mira Hago así Y nos vamos Mira Otro planetario Otro planetario Tío Es más God of War Sí Se Se centraron En los En los movimientos En los movimientos De God of War ¿Sabes? Pero vamos A mí La ¿Vale? ¿Vale? ¿Más daño? Lo miento a ese Kiro, tío Yo creo que Puede decir Que es el mejor Sistema De batalla Que he visto En un En un videojuego ¿Vale? ¿Voy ante la tienda? Buenas tardes, señores ¿En dónde me siento? Mira, ahí al fondo Ahí tiene sitio Pues ya hay gente Aquí en primera fila Y no puede sentarte No puede sentarte En el pasillo ¿Vale? Porque si no Obstaculiza El caso de emergencia ¿No? ¿Cuánto horas Tengo 6K Hours Guadis, te quiero Yo también os quiero Guadis, me asusté Porque pusiste El Moon En el título Y justamente Una figura pública Muy importante Actualmente Ah, no, no, no El Moon El Moon es el creador Del Del Isaac, tío Vale, espérate Es el creador Del Isaac, tío Queen of Hearts Queen of Hearts Eh, mapa No, no me hace falta No, la puta, tío Qué mala leche Es más oficial A los parry Por culpa del Isaac Sí, tío Pues mira La primera rank Que hice Que yo no tenía Ni la más remota idea Me costó Una barbaridad Fíjate Lo que hace La práctica, tío Entiendas La La mecánica ¿Sabes? Y es Saberte Los movimientos De Los patrones De los bosses Y los enemigos Y tal Y hacer Los parry En el momento justo Y te queda Un gustazo Increíble, tío Cuando lo haces Bien Porque tú ahí Controla la batalla Real Realmente Hay movimientos Que hay gente Que se le da mejor Hacer Hacer el parry Y hay movimientos De De bosses Que se le da mejor Esquivar, ¿no? Eso mola Porque cada uno Tiene su Estilo, ¿no? Marte Estamos a Estamos a Marte Yo tengo que seguir Hace un tiempo Pero aún Pues mira Dale una Oportunidad A Adrián, tío Porque no te vas a Te vas a arrepentir A lo mejor al principio Te va Te va a costar Por su Por supuesto, tío Pero una vez Que entiendas Un poco La verdad Que, tío Mira Yo lo jugué En 2019 ¿Vale? Yo decía En 2018 Porque vi Los trofeos ¿Cuál fue Tu RAM más corta? No tengo Ni la más remota idea ¿Sabes? Ya ejercité El deo, dice ¿No te lleva El de full? No Prefiero el de world Tío I need to skip room To have the time To boss To boss Rush And you have A better item Eh A ver Sí, vamos por aquí Uy, mira Diemperol A lo mejor Pero durante dos semanas Después de ver Tu carrera También creí Que las suertes De stream Y comenzar a transmitir Pero allí No tuve Creo que simplemente Soy malo Thank you so much My friend Welcome to the channel Amigo Hostia, chavales Se me está viralizando Un vídeo en YouTube Tío Bueno, es un short ¿Vale? Es un short, tío Casi dos Casi doscientas mil visitas ¿Eh? Y me ha Y me ha generado Más En ese short Que Algunos Que Algunos vídeos Y todo I don't have Too much Lucky My friend We lost Too many times Guatilla Consumiendo La suerte Del streaming Por eso No sale Correcto Hola ¿Qué tal? Uf Me iba Ahí Ahí me iba a dar Bueno Por lo menos Me puedo Tepear Veo Que si Veo Que si Ahí Me da risa Cuando lo ruso Comenta Si Hijo Hola Butaje ¿Qué tal? Muy bien Tío ¿Tú qué tal Hombre? Vamos 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 a irnos Ya vengo Buena Backstopper Croqueta Mírala La croqueta ¿Eh? Bellista The Beast Oh El short Ha sido En la Una Una de las jugadas Que hice Que no es Que no es Para tanto En verdad ¿Eh? Una Una de las jugadas Que hice yo En Ángeles Con el de full Y el jamme inverso Tío ¿Sabes? Una triple Vámonos ahí Entró lo harto El que hice la jugada Es los 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 Tío Y yo Pues No solamente ahí Sino En Instagram En Instagram En TikTok Hostia Que me Que me Ha dado Que me Ha dado Cojones Me Sorprende Verte No Chris No No Es ¿Sabes lo que le pasa a este juego tío? Que este juego no depende de mi Al cien por cien Chris Para que son Momentos que no son tan buenos Yo diría que el mejor clip es el de Teintediaco A mi me gusta el de Teintediaco Porque Es Único lo que Lo que hice ahí ¿No? Es único lo que hice ahí Claro El 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 RNG afecta bastante Y últimamente está afectando mucho tío Dale like Compartir el canal Suscribirse Y que estéis